Hola a todos, gracias por acompañarnos de nuevo con ustedes aquí en Dejémonos de Vaina. Hoy quiero hablar con ustedes varios tópicos picaditos para que entremos en materia y sepamos lo que se está moviendo de este lado del mundo en las últimas horas. Pues bien, ya arrancó el gobierno de Luis Abinader y todos estamos pendientes a cuál será la situación que va a regir Miriam Germán, quien tiene que demostrarle al país que el país está primero. El presidente Luis Abinader, como ustedes saben, ha puesto en manos de la doctora Miriam Germán una papa caliente como es la enorme tarea de adentrarse y adecentar nuestro sistema de justicia con la persecución y aportes de datos suficientes como pruebas de los actos de corrupción cometidos en el pasado gobierno. Doña Miriam tiene una tarea difícil, pero tiene que hacerlo porque el pueblo confía más que en ella, incluso hasta que en el propio presidente Luis Abinader. Es, doña Miriam Germán, la pieza clave para saber realmente cómo fue que destajaron la República Dominicana. Todos estamos pendientes a qué hará la Procuradora General de la República, hacia dónde se encamina la Procuradora General de la República y hacia dónde van los delincuentes de cuello blanco que desarmaron y destriparon a nuestro país. Doña Miriam, estamos pendientes, déjese de vaina, asuma su rol y coja aquellas fajas y mantillas que a usted le dejaron las mariposas de Salcedo. Saque ese sable que la patria está esperando por usted. Enhorabuena, doña Miriam. Sabemos que el trabajo va a ser firme y sólido. Salgo de ahí y pido que se abra la sombrilla contra la corrupción en Dominicana. El combate de la corrupción es difícil, más no imposible. Tiene que ver con el comportamiento del individuo. Es entendida como la alteración o la violación de reglas morales y éticas de carácter normativas, es decir, es la ruptura de reglas que involucran compromisos morales. Para ser creíble, la lucha anticorrupción de un presidente de un gobierno debe basarse en un plan que involucre a sectores nacionales e internacionales, a instituciones y gobiernos. Sus luchas deben ser integrales y no limitarse a la esfera pública. ¿Qué estoy diciendo con esto? Le estoy llamando la atención al presidente Luis Abinader y al gabinete y a todo el que tenga que ver con corrupción a que no se queden callados, que no protejan a nadie porque por encima de la posición que asumen hoy está la República Dominicana, está la ley y está la Constitución. Que no haya vacas sagradas ni haya una especie de borrón y cuenta nueva en silencio para proteger a determinados amigos. Todos los dominicanos sabemos que la mitad de la corrupción de la República Dominicana en función del PLD fue apadrinada por el PRM. Cuando pasamos revista La Historia nos encontramos que la mayoría de los proyectos aprobados en las cámaras fueron aprobados también por el PRM, que hubo traición hasta última hora. Entonces, que no caigan presos solamente los chichiguaos y los grandes y portentosos se vayan a vivir a la Florida o se vayan a Costa Rica y quién sabe si también se van a Kuwait, que es un punto marcado que le enseñó Leónel Fernández y donde muchos de ellos tienen la mayoría de los recursos económicos que se robaron del erario público. Que se haga una verdadera profilaxis, que se haga una verdadera limpieza, que involucre a los ladrones y los lleve a la cárcel. Pero de una manera real, no un invento, de lo meto preso y después lo suelto. Que en el caso de Odebrecht, de Catalina, de los tucanos, se aplique la ley. Dejémonos de vaina y de seguir haciéndola de mantequilla o vistiéndonos de seda para pasar suave. El que metió la pata le toca cárcel, el que robó le toca cárcel y aquel que no hizo nada, que trabajó por la ley, entonces le tocan méritos. Pero hay que comenzar ya, no le demos larga a la situación, no inventemos para que se olvide. Porque el mundo cambió y es algo que la mayoría de los políticos dominicanos no han entendido. Ya el mundo no es igual y ellos lo saben. Otra cosa, dejémonos de vaina también con la cuestión esta de las pensiones. El plan de austeridad del gobierno de Luis Sabinader debe comenzar por las pensiones leoninas de vagos con corbatas. Tiene que revisarse todo aquel que fue pensionado y tumbarle las pensiones igual. No pueden haber sueldos por encima del sueldo que gana el presidente de la república. Eso es irrisorio. Entonces hay que dejarse de vaina, hay que aplicar la ley como indica. Esos sueldos pomposos tienen que rebajarse. Tiene que haber un equilibrio para poder ayudar la economía del país que ha sido lacerada en todas sus partes. Así es que a ponerse las pilas, don Luis, a ponerse las pilas, comenzar por recortar esas pensiones, analizarla toda, ver cómo se ajusta eso porque no puede ser el festín que hubo. También agarrar los vehículos del Estado y los fines de semana, desde las 3 de la tarde hasta el lunes a las 5 de la mañana, mantenerlo en sus garajes para así ahorrar combustibles y ahorrar cosas. El que no tenga que salir en un vehículo del gobierno, que no ubique o que no uses los vehículos del Estado, salvo que no sean militares o gente que realmente van a hacer un trabajo los fines de semana. Por ahí hay mucho escape económico, así es que se la dejo de tarea y veremos qué va a pasar en esta parte que tiene que ver con la economía y con el devarajuste de una alcancía vacía que acaba de recibir Luis Abinader. Por hoy, Out27. Ya nos veremos. Dejémonos de vaina. Los espero en la próxima entrega. Hasta entonces. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale clic a la campanita. ¡Gracias! ¡Gracias!